Vale, tema, vamos a hablar hoy del desarrollo de la capacidad de representación que incluye todo eso que hacemos para ser capaces de crear un mundo mental. En realidad lo que estamos haciendo es, si yo hasta ahora como niño pequeño, estamos en el desarrollo y por tanto nos vamos a hacer niños pequeños, yo hasta ahora para hablar de botella tenía que ver la botella, llega un punto en que eso se convierte en una imagen en mi mente y yo puedo hablar de esas cosas sin tener un referente. Entonces vamos a intentar ver cuándo se producen esos primeros momentos en los cuales la psicología evolutiva ya deduce que ya hay representación mental y por qué lo hace y cómo funciona el sistema. Lo vamos a intentar exponer, por lo tanto vamos a hablar de esa representación, de lo que es la representación como acepción, de antecedentes de esa representación, de tipos de significantes, de la manifestación simbólica, la imitación diferida, las imágenes mentales y el dibujo. Y el lenguaje y el juego, el lenguaje no veremos nada por encima porque nos toca en los próximos temas y el juego un poco para ver cómo son los diferentes juegos que se van dando a lo largo del desarrollo y pues ver un poco esa evolución también de que el niño juega así, vale, pues es normal que juega así porque tiene la edad de tanto y todo eso. Entonces nosotros, la presentación mental de sentirme diferente a los demás. Vale, pero eso es ir creando esa imagen de mí mismo y luego ya ser más consciente de mi yo, está dentro de la teoría de laывa. de la tom, de la teoría de la mente, que es cuando yo ya soy capaz de atribuirme mis propias creencias, mis propias religiones y tal y las de los demás, la tom o la teoría de la mente no solo es yo ya sé que los demás piensan y tal, yo ahí también cojo conciencia de mí mismo y a nivel cognitivo es la principal diferenciación en cuanto a estado de conciencia de mi mente, ¿vale? Es el latón, que son 4 o 5 años, claro que como decimos en evolutiva nos surge así, van apareciendo representaciones y cosas de mí mismo, de los demás, de tal, que yo voy creando en mi mente, que luego se configurarán cuando yo entienda que además de yo tener una imagen y tú tener otra, además yo tengo una mente que piensa y tú tienes otra que piensa y a veces no piensan lo mismo, no saben lo mismo, no ven lo mismo, ¿sabes? Entonces ahí, eso es un proceso de construcción, pero básicamente es el latón, ¿vale? Que es la parte más cognitiva de esa representación, ¿vale? Entonces nosotros construimos representaciones a partir de las cosas que vamos conociendo durante la infancia, la niñez, ese periodo sensorio motriz, luego nosotros somos capaces de hablar de cosas, de citar objetos, de citar objetos, materiales, momentos, lugares, situaciones, sin tener que tenerlas delante ni presentes. Por eso se habla del significante y el significado. Una cosa es el significante que yo tengo de algo y otra cosa es lo que significa ese algo, ¿vale? Lo que me dice a mí ese significado, el significado que tiene, ¿vale? Entonces Piaget habla de esa capacidad de elaborar o de crear representaciones y la llama la función simbólica o semiótica, ¿vale? Que significa que nosotros ya podemos usar algo mental para referirnos a cosas diferentes y no tenemos que estar trabajando con el aquí y el ahora con los materiales. Entonces una característica de los niños pequeños será que necesitan tener las cosas para hablar de ellas, mientras que a partir de ahí vamos a crear un mundo de posibilidades de poder hablar de cualquier cosa en cualquier momento, de crear nuestro propio lenguaje, de imitar cosas antiguas y de poder construir imágenes mentales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cada vez, así como vamos madurando, vamos a ser capaces de crear cosas más complejas y modelos más, iba a decir exactos a la realidad, no, más complejos, porque ya pueden ser imaginaciones, evidentemente no me puedo montar, los niños se pueden montar un mundo ideal, ¿no? O un amigo imaginario o un tal, ¿vale? Por lo tanto, yo puedo ir creando a nivel mental igual que podría crear a nivel, pues, de otra manera, pero es la maravilla de la mente poder estar en cualquier lugar del mundo en cualquier momento. O sea, yo me cierro y me voy, me evado y me voy al mundo de la fantasía y me... tal, ¿vale? Entonces, ahí tenemos como nosotros vamos a crear modelos de realidad, ¿vale? A partir de nuestro conocimiento del mundo y esos modelos ya no van a ser físicos, sino van a ser mentales, ¿vale? Y Piaget habla de utilizar esa diferencia del significante y el significado, ¿vale? Y poder, pues, hacer representación de cualquier cosa en ese sistema de índices, de señales sobre cosas que sé que están ahí y yo puedo, a partir de una señal, deducir lo que es, en el ejemplo más claro de siempre, de toda la vida, es el humo. Yo veo humo, hay un fuego o hay un incendio o hay una fábrica, luego ya podemos ver más matizaciones, ¿vale? Y me señalan algo. Entonces, hay diferentes formas de representar, ¿vale? Entonces, la representación se empieza a manifestar durante el periodo sensorio-motriz, pero no es algo súbito, es algo que se va gestando a partir de esa relación con el mundo, de ir creando esquemas de movimiento, que recordad que empezábamos a hablar de que nosotros íbamos generando los primeros esquemas eran de coordinación, de tal y de cual, ¿vale? Pues, a partir de ahí, nosotros, en conexión con todas las interacciones que hemos tenido con nuestra familia, con lo que hemos visto con tal, vamos a ir construyendo una representación del mundo para poder organizarlo. El mundo es muy complejo, nos da mucha información y nuestra mente tiene que ir, pues, haciéndose una imagen de eso. Entonces, Piaget habla de que durante ese periodo sensorio-motriz hay una interpretación de índices, de señales, de cosas que ya se van a ir asociando de una manera mental, pero él dice que en cuanto la representación pura aparece a partir del segundo año de vida, que es cuando ya podemos, pues, empezar a, parece, crear cosas mentales o guardar en nuestra mente y ser capaces de imaginar, de utilizar símbolos mentales, ¿vale? Entonces, la representación tiene que ser al principio con el objeto, pero luego va a ser ajena al objeto, que es el paso crucial, ¿vale? Entre una fase y otra a nivel evolutivo. Entonces, ¿por qué no es algo abrupto o repentino? Pues, porque durante todo el proceso de crecimiento, desde los cero a los dos años, tres, el niño va creando imágenes, va viendo cosas, va viendo cómo funciona, va conociendo lugares, va creando un mundo, ¿vale? Y se va dando cuenta de todo lo que hay y luego cada vez, pues, lo domina más, identifica más cosas, sabe diferenciarlas mejor, etcétera, etcétera. A partir de eso empieza a manifestar una capacidad de poder utilizar la parte mental para representar esos objetos, ¿vale? Por lo tanto, no es abrupto, sino que el niño se va creando ese mundo, ¿vale? Ese mundo aparece al final de esa etapa con grandes actividades. El lenguaje, ¿vale? Yo ya estoy usando unas palabras para hacer referencia a cosas, con lo cual tengo algo en mi cabeza, porque si yo te estoy hablando ahora de un balón, es que yo soy capaz de tener la representación del balón en mi cabeza, ¿vale? O de cualquier cosa que te hable un niño, porque el niño no te va a hablar de según qué tampoco. También empezamos a tener los juegos diferentes, donde el niño, pues, coge un de esto y hace qué es, pues, esto es una pelota, ala, y te la tiro, pam, ¿vale? El niño empieza o a funcionar como que va en un coche o a, yo qué sé, hacer cosas, ¿no? Y entonces el niño va representando el comportarse, pues, de manera que está haciendo, ahora voy a dormir, duermo, el niño no duerme, pero te lo hace ver. Entonces, eso nos indica que él ya tiene algo, una imagen en la cabeza que le permite luego reproducir eso. Y la imitación de endiferido también. Si yo imito algo que te he visto hacer a ti hace tres días, es que ese algo se ha quedado aquí dentro. Y la imitación de endiferido es eso, imitar una conducta que su madre, ¡ay, que te voy a reñir! Yo recuerdo en la escuela tenemos unos niños y a veces los veías que se reñían, ¿no? Y era, el niño estaba imitando cómo le había reñido su madre. El tío se acordaba, tenía en su cabeza la representación de lo que su madre había hecho y reñía a otro. Y tú decías, uy, a este le cayó ayer una importante porque va a ir reñiendo a todo el mundo y está imitando en realidad, ¿vale? Entonces, esa capacidad de representación y comunicación va a, de repente, aparecer y de repente ser muy rápida, que es lo que siempre nos llama la atención, ¿no? O sea, de decir dos palabras sueltas a decirte frases completas y a empezar a hablar como si bla, 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 y venga, para hablar. Entonces, todo eso nos da la impresión a veces de que es como de repente el tío piensa, habla, cuenta, imagina, pero no, ha habido un proceso, ¿vale? Entonces, el lenguaje le abre muchas posibilidades a la hora de imaginar y de, pues, hablar de cosas que no están, de tal, pues, más que más. Vemos que el niño, pues, nos está contando algo que pasó ayer. Por lo tanto, él se está, ya tiene esa imagen en su cabeza y ya ha metido esa información allí dentro, ¿vale? Entonces, ahí tenéis los tipos de significantes, de acuerdo con el grado de conexión que tengan, lo que digan, con lo que quieren decir, índices, señales, símbolos o signos, ¿vale? Vamos a ver, los índices o las señales es cuando hay algo que referencia a algo, ¿no? Una parte, un trozo, un tal, que es el típico, el ruido, porque alguien ha entrado el humo porque hay fuego, ¿vale? Entonces, eso nos permite, hay una parte de ese hecho que se nos la vemos y la tomamos como señal de otra cosa, ¿no? Y, por tanto, no es algo separado en sí o del todo del otro, ¿vale? Los símbolos son que guardan cierta conexión, dibujos, fotografías, ¿vale? Y, por tanto, al final, tienen ese puntito de estar relacionados con lo que representan, ¿vale? Y, por lo tanto, al final, hay una conexión, ¿vale? El más complejo de todos serían los signos, porque los signos son representaciones arbitrarias, no tienen nada que ver con lo que representan y, por tanto, requieren la máxima abstracción de acuerdo con aquello que representan, como, por ejemplo, el lenguaje escrito, ¿vale? El lenguaje escrito representa, es una representación gráfica, pues un conjunto de signos que no tienen nada que ver con aquello con lo que representan. Las letras de la palabra mesa no tienen nada que ver con la imagen de mesa y ese sería el máximo nivel de abstracción que nosotros tendríamos, ¿no? Y, por tanto, cuando el niño ya va hablando o va tal, pues ya puede hablarse de ese nivel abstracto total. Señales o índices, ahí tenéis el tipo, pialle, pues el significante está vinculado. Símbolos, no hay vinculación, pero si hay una relación mínima entre una cosa y otra, ¿vale? Por ejemplo, la indicación de una niña ondulada de la carretera que nos dice que ha pasado un coche o que ha venido una curva o que tal, ¿vale? Pues nosotros eso lo vemos como algo que está. Y los signos, que es algo arbitrario, que no tiene nada que ver, signos matemáticos, todas las grafemas del lenguaje escrito, incluso algunas expresiones de, ¡uy! Eso significa que te has hecho daño. Pero, ¿qué relación tiene con el daño realmente, vale? Imagina, es decir, bueno, es que se dice y, bueno, expresa ya, pero es que, ¿de dónde hemos sacado? Que, uy, es daño, ¿vale? O un niño, que te lo diga, ¿vale? Por lo tanto, ahí el niño está siendo capaz de crear todo un mundo mental que se llama representacional, ¿vale? La representación. Entonces, ahí tenemos como pialle de estudio el nacimiento de la función semiótica, ¿vale? A través de esas cosas que ya hemos dicho, imitación, juego simbólico, imágenes mentales, dibujo y el lenguaje. Entonces, la imitación diferida, ¿vale? Es en sí, yo imito algo que te he visto hacer a ti hace X tiempo. No hay modelo en este momento. Si tú me haces así y yo hago así, simplemente es una, yo estoy haciendo lo que tú haces, no tengo por qué acordarme. Pero si tú me hiciste así el otro día y yo a cabo de dos días te hago así, es que yo me he guardado eso aquí dentro y lo hago, ¿vale? El juego simbólico, esto es lo que hemos dicho, que cuando nosotros damos, pues, un significado a esos elementos que no tienen nada que ver, ¿no? El niño que coge un palo y come, o que coge algo y hace, pum, pum, te mato. Bueno, eso es simbólico porque en realidad esto, aparte de que tenga, pues, las pistolas son así, nosotros matamos así, no tiene nada que ver tampoco, pero bueno, es un poco eso, ¿vale? Las imágenes mentales es cuando el niño, pues, ya es capaz de acordarse de cómo era algo, ¿vale? Y eso, pues, muchas veces lo sabemos a través del dibujo, porque el niño dibuja y ves que es capaz de acordarse de que la casa tiene un techo, tiene un tal, ¿vale? Y, por tanto, eso. Y luego el lenguaje que es ya el máximo de esa capacidad representacional donde el niño usa. Imitación en ausencia de un modelo y después de un tiempo de que se viera. Se aparece al final del periodo sensorio-motor y es la imagen, y es la... Perdón. Y es el reflejo de que el niño tiene algo en su cabeza porque lo ha guardado, ¿vale? Por lo tanto, sería ese primer proceso en el cual hay algo que se ha creado. Lo mismo, las imágenes mentales, pues, tendríamos esa capacidad de que un niño recuerde algo que ha visto o una acción o lo que sea. O sea, pueden ser visuales, auditivas, gustativas, olfativas, no tienen por qué ser de una modalidad concreta, porque a veces cuando pensamos en imágenes o pensamos en un dibujo, ¿no? No, pero yo puedo tener un sonido que luego te tarareo. Entonces tú dices, uy, se acuerda, se ha quedado con ese sonido metido en la cabeza, ¿vale? Por tanto, el niño no es de esto. Entonces, al final, es algo interno que nos queda cuando hemos tenido delante una situación y hemos creado nosotros una imagen que luego podemos evocar. Podemos explicar, podemos contar, pues, te puedo contar cómo era, yo que sé, viene una niña y te cuenta cómo era la princesa de Frozen y no sé qué. Y el vestido azul, y tú dices, ostras, se ha hecho una imagen mental de ese vestido azul que llevaba la princesa, ¿vale? Entonces, al final, no es solo una huella, no es que yo haya percibido algo y me quede, sino que yo me acuerdo, ¿vale? Yo estoy exponiendo que yo conozco cómo es ese vestido, quién lo lleva, pues lo lleva Elsa, lo tal y cual, por lo tanto, tal. Entonces, ahí tenemos que todo lo que es representar es muy difícil de estudiar en la infancia. Ya lo es con los mayores, en la infancia también. Bien, entonces, ¿cómo lo sabemos? Pues a través de lo que dibuja el niño o lo que nos cuenta el niño. Entonces, a partir de ahí, parece que si hay una similitud entre lo que el niño nos cuenta y lo que ha visto, pues hay una representación mental. Que te vaya bien el regreso a casa y que llegues antes de la hora. Ánimo, ¿vale? Entonces, actuamos de una manera que esa información verbal y los datos parecen señalar que el niño, pues tiene ese recuerdo y esa imagen mental metida en su cabeza. Entonces, tenéis ahí, pues que Visec y Lusati hicieron, pues ese experimento con niños con negligencia visual, que sería aquellos que tienen un daño cerebral, que no permite hacer una percepción correcta de imágenes y que esa imagen no es exactamente una huella de la percepción, sino que parece que hay un mundo mental en el cual nosotros, de hecho, sabéis que nosotros no somos capaces de decir, aunque nos lo creamos, y ahí exactamente esto era así y se tal, pero nosotros somos constructores. Nuestra mente construye, construye en base a la percepción, evidentemente, pero también a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros interpretamos de ese mundo visual, de eso que hemos visto, ¿vale? Y por tanto, no somos meros reproductores de cosas que se nos ponen delante y eso es lo que se observa en esas imágenes mentales. Piaget e Ineler estudiaron ese desarrollo y hablan y se openen a ese modelo según el cual lo que estamos imaginando es lo que hemos percibido. Nosotros al imaginar buscamos, evidentemente tenemos algo interiorizado de lo que hemos visto, pero nosotros lo que hacemos es evocar o producir cambios y dar nuestra propia visión a partir de esa percepción, ¿no? Entonces ahí tenéis que si todo fuera una percepción, pues nosotros desde el nacimiento ya percibimos cosas, hemos visto que desde el nacimiento oigo, después pues mi vista va mejorando, entonces a los 4 o 5 meses yo veo perfectamente tal, pues entonces tendríamos que ser capaces de ya tener mentalmente esa imagen, ¿no? Pero ellos lo que dicen es, no es verdad, nosotros a partir, hasta que no tenemos una capacidad cognitiva, no somos capaces de imaginar, por lo tanto no es una simple percepción, después de mucho tiempo percibido y por tanto tiene que haber un desarrollo intelectual para que se produzca esa imagen mental, ¿vale? Por lo tanto no es yo veo algo, me lo guardo en la cabeza y luego lo tengo para tal, no, yo veo algo y lo que hago es generar algo dentro de mi cabeza que es una representación, por eso se llama así, de lo que he visto, ¿vale? Y no un simple concepto perceptivo, ¿vale? Por lo tanto aquí hablamos de que es verdad que yo puedo reproducir cosas que he visto, ¿vale? Pero también es verdad que yo puedo pensar en cosas que no he visto, montar, bueno, todos tenemos una faceta o podríamos tener si la fomentamos una faceta creativa, la cual yo creo otra cosa o cuento algo y me invento alguna tal, ¿no? Cuando el niño es pequeño y se monta películas y te cuentan unas cosas que dices, pues esto no sé de dónde lo ha sacado, bueno, pues ahí está, usando pues algo que ha percibido, más su mezcla propia de su propio mundo mental y tal, pues contándote una película. Luego estamos estudiando el dibujo infantil, que hemos dicho que es otra de esas representaciones de la semiótica que propone Piaget, ¿vale? Es más que una simple copia porque en realidad el niño lo que hace es materializar algo que él tiene en su cabeza, por lo tanto no está copiando, es verdad que hay dibujos que están copiados, pero incluso en los dibujos copiados podemos ver que hay algún matiz, alguna cosa que el niño puede transformar o construir, ¿vale? Entonces, ahí es donde ya entramos también en el área motora porque cuando nosotros tenemos que dibujar estamos haciendo movimientos manuales y por tanto tenemos que poder obtener la capacidad de poder hacerla. El niño en eso va desarrollando esa habilidad motriz, ya es la habilidad fina, ya es la habilidad de coger, recordad que los niños cuando empiezan a escribir el lápiz lo cogen así pintada así, como súper fuerte, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay una descoordinación y una incapacidad todavía, pero bueno, el niño va a ir representando en esos dibujos su propio modelo de realidad, lo que él ha visto. Yo he visto una casa y ahora voy y te hago una casa y normalmente se hace una casa típica o te cuento que esto es un coche que hace no sé qué, ¿vale? Y por tanto el niño está pues haciendo ese intento de reproducir la realidad. Siempre el dibujo está vinculado con el disfrute, con algo positivo, con algo bueno, con esas imágenes mentales, el niño ha interiorizado algo y luego lo reproduce él para enseñándolo desde su propia internalización y lo exterioriza, ¿vale? Y luego, como esta pues es otra forma de hacer una exposición de algo que yo tengo dentro, es el lenguaje en versión escrita, ¿no? Como el niño ya empieza pues a hacer lo que es un dibujo de lo que es una A, una E, los grafemas propios del lenguaje o de la escritura, ¿vale? Y luego tenemos ese pues ese triple componente, por un lado un componente motor, hay que tener control de movimientos, por otro el componente cognitivo, hay que comprender, ¿vale? Hay que comprender lo que es arriba, lo que es abajo, el tal, ¿vale? Y también un componente más afectivo que es lo que expresa con ese dibujo, pues lo que desea, por lo que le gusta, ¿no? Y si quiere un coche, pues es que le gusta el coche y si quiere tal, ¿vale? Y por lo tanto ahí tenemos también que el dibujo es una producción material del niño en un momento dado, ¿no? Descubren que puede dejar marcas, de copiar la realidad, que puede hacerle un regalo a alguien porque se ha hecho un dibujo y tal, ¿vale? Entonces ahí tenéis el tema de que pues en algunas culturas parece que el dibujo no está dentro de la capacidad o dentro de la norma de esas culturas por falta de materiales y de no disponer pues de los objetos propios de poder pues ponerse a dibujar evidentemente, ¿vale? Sulin habla de esos tres estadios, primero unos garabatos sin forma, que lo que llama el esquema lunar de la cara humana, que siempre los niños empiezan dibujando una cosa redonda con unos palos, ahora venimos una, ¿vale? Y luego ya cuando va sofisticando ese proceso de elaboración del dibujo y por tanto empezaríamos a tener pues una mejor representación de lo que es el cuerpo, ¿vale? Entonces ahí tenéis las etapas de Luket que habla de cómo para él ese proceso de adquisición del lenguaje tiene unas etapas, él habla de cómo pasa de unos temas a otros, unos temáticos y cómo los niños se interesan más por formas vivas y por formas más bellas. Y ahí tenéis las cuatro fases, el realismo fortuito, es decir, si se parece a algo, yo para que os acordéis y el mnemotécnico, ¿vale? Es realismo fortuito, primera fase, si se parece a algo es una fortuna, es casualidad, ¿vale? Luego el realismo frustrado, yo lo intento pero no me acaba de salir. Luego el intelectual es el que reproduce lo que yo sé que es eso, ahora lo veremos, y luego el visual, ¿vale? Veamos los ejemplos, bueno aquí tenéis cómo se producen, fortuito, primero desde los 18 a los 3 años que es cuando yo hago tal, parridos en el papel, burratachos que se llama, luego el frustrado que es intento, ¿vale? Intento llegar a ese elemento, a ese modelo, ¿vale? Pero bueno, ahí me cuesta, entonces hay representación de cabezas más grandes que cuerpos, de tal. El realismo intelectual expreso exactamente lo que es y el realismo visual que es el que realmente reflejaría la realidad, ¿vale? Entonces aquí lo tenéis, el fortuito, si eso se parece a algo es un milagro. El realismo frustrado, yo intento porque yo sé que la gente tiene cuerpo, cabeza, tal, pero no me sale. El realismo intelectual es porque, fijaos, el niño pinta detrás de la mesa las piernas en el dibujo porque él sabe que están ahí, es intelectualmente correcto, él tal, lo que pasa es que visualmente, como es ya un dibujo más tal, a este señor no se le puede ver la mitad del cuerpo que está detrás de una puerta. Sin embargo, fijaos como aquí el niño lo muestra porque es un realismo intelectual. El señor tiene dos piernas y yo le dibujo dos piernas, ¿vale? Yo creo que así es como una técnica para poder acordaros, en mnemotécnica, ¿vale? Para poder acordaros bien del tema de cómo funciona el tema de los dibujos y las representaciones. Fortuito, ¿vale? Y el que lo intenta, el intelectual, el realista, el intelectual, perdón, y el realmente visual, el que es lo que se ve, ¿vale? Bueno, el tema del lenguaje, pues supone, yo ya os recuerdo que tenemos un tema y una lectura que hablan del lenguaje que vamos a ver tranquilamente, pero es una de las cosas que surgen en ese momento de la función semiótica, ¿vale? Es una representación de las más importantes a nivel simbólico, ¿vale? Porque es la capacidad de hablar de cualquier cosa en cualquier momento, de contar, de inventar, de imaginar. El lenguaje aporta toda esa capacidad, ¿vale? Para poder, pues yo te voy a contar una historia, te cuento la historia de cuando me fui, el día que me fui con la abuela y fui a no sé qué tal y tú estás escuchando al niño pensando que no se ha ido nunca con su abuela a ningún sitio. El niño te va contando y te cuenta y tal, ¿vale? Entonces, esa capacidad de crear ese lenguaje es bastante importante. Luego entramos en el tema del juego, ¿vale? Entonces, hemos dicho, yo empiezo a poder imaginar y a representar cosas, yo soy capaz de tener imágenes porque lo vemos, yo imito, ¿vale? Y, por tanto, luego está el cómo genero, a partir de todo eso, un juego en el cual no necesito utilizar cosas, sino que estoy representando, pues representando objetos, representando papeles, representando situaciones, tal. Pues el niño que se va o cuando jugaban a las casitas, ¿no? El niño que coge una caja de cartón, se sienta y te dice que es su mesa y que va a comer y no sé qué. Pues está representando, ¿vale? Por tanto, el niño hace una actividad, recrea situaciones y hace como que está haciendo el papel de otra persona. O sea, que también está imitando roles. Mamá, pues mamá es la que trae la comida, venga, yo soy mamá y sirvo, tal. Y el otro tal, ¿vale? Y, por tanto, a eso se le llama, pues, juego de ficción. El niño está inventando, está imaginando y es, pues, una capacidad mental y aparece en torno al segundo año de vida. Los niños de dos años ya pueden, pues, jugar a qué están haciendo, subiendo algo, no sé qué, o haciendo lo del coche con un volante y pitando y no sé qué, ¿vale? O sea, los niños ahí ya tienen esa capacidad de empezar a hacer estas cosas, ¿vale? Entonces, en ese periodo sensorio-motor del que venimos, a los dos años ya hemos pasado al siguiente, el niño ya está haciendo, recordad a que el juego de ejercicio, inicialmente había unas reacciones, ¿no? Que no tenían sentido, pero luego el niño ya iba jugando y haciendo cosas de una manera repetitiva como para ejercitarse, ¿no? Que era una de las teorías que defendían, ¿vale? Los autores en cuanto a, pues, el niño va preparándose para la acción, ¿vale? A partir, en ese momento, el juego no tiene carácter simbólico. El niño solo juega haciendo cosas, pero a partir del segundo año empieza esa capacidad simbólica y ese juego va a ir muy unido a la imitación diferida, es decir, el niño juega, pues, a la mamá, como hemos dicho, a hacer cosas que hacen otros niños, a tal, y por tanto ahí el niño tiene algo que se le ha quedado en la cabeza, pues, de un programa que ha visto, de una, sí, de dibujos, de tal, pues, voy a jugar a los indios, pues, juego a no sé qué. Hoy en día, como acaban con el móvil muy rápido, cuidado, ¿vale? Pues, tal, pero, bueno, los niños si los sacas a la calle y les haces hacer cosas, ellos imitan a un caballo, trotando, truco, 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 ¿no? Pues, un niño pequeño lo va a hacer, ¿vale? A partir de esos cuatro años ya empieza a progresar en ese juego y hace juegos más complejos porque va representando cada vez mejor lo que es la realidad, es decir, a partir de una imitación diferida a un nivel dado a, yo ya sé, pues, ahora imitar el motor del coche, el no sé qué, tal, pues, entonces ya voy haciendo tal. Entonces, de ahí es cada vez más coherente y cada vez va cobrando una mayor importancia colectiva. Estamos hablando de a partir de los cuatro años. Si un niño de tres años no quiere jugar con los niños, con sus amiguitos de la escoleta, pues, le tenemos que decir a la madre o al padre que se tranquilice, que no pasa nada, que según qué edades tampoco es tal. Pero a partir de según qué edad ya empiezan a generar esos guiones que son esas situaciones más sociales, donde ya empezamos a fijar acciones, argumentos de historias, planes de tal y de cual. Ya vemos a un niño hablando con otro y aquí tenemos también dos cosas importantes. Una, el estereotipo de género, es decir, los niños hacen de niños y las niñas hacen de niñas. Nos guste o no nos guste, es como un modelo. No solemos encontrar a niños muy pequeños que se comporten con modelos de niñas. Otra cosa es la forma que tengan o tal, pero no, ¿vale? Y luego sabemos que toman el contenido del mundo circundante porque él está creando, o esos niños están creando ellas y ellos, representaciones del mundo a partir de las cuales, ¿vale? Están generando, pues, alternativas, ¿no? Y entonces el niño si juega a estar comiendo, pues comerá como come en una familia. O si juega a las casitas, como eso, que les lleváis un juguete enorme a un niño, no sé si os ha pasado, pero eso me encanta, un juguete enorme a un niño y le encanta la caja del juguete. Entonces, en la caja del juguete yo recuerdo que me contaba una mamá que habían comprado unos sofás en casa y que las cajas se habían convertido en el mejor juguete del mundo mundial para el niño porque se había montado una casita dentro de la caja. Pues eso va creando, ¿vale? Y, pues, a partir de ahí también manifiesta esos sentimientos de SEO y su relación con la realidad. Por eso, muchas veces, cuando observamos a un niño y tenemos sospecha de que puede tener algún problema, observamos cómo juega, cómo se expresa en el juego, ¿vale? Porque, según qué edades, la forma, el juego, pues puede ser una característica, por ejemplo, de una situación lamentable como es un abuso sexual. Si vosotros veis a un niño con juegos sexuales o con ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, esto es un caso que no fue malo en el fondo porque el niño simplemente había cogido, iba a jugar en el colegio, entonces el colegio avisó, hicimos un poco una observación y tal, y el niño estaba con muñequitos y hacía, pues, posturas y cosas así, ¿vale? Y entonces, al final, pues, llamamos a los padres y estuvimos hablando con ellos, plan, tranquilo, pero bueno, no le habíamos visto ninguna cosa rara al niño ni nada, pero bueno, el niño estaba haciendo un juego que era con muñequitos y unos encima de otros y haciendo un poco, pues, unas posturitas así. Y entonces, pues, lamentablemente, los padres nos contaron, pues, que les había pillado el niño teniendo relaciones sexuales y, por tanto, el niño estaba haciendo lo que hacían su papá y su mamá. No era más allá, pero bueno, puede ser un indicativo, ¿vale? Las características del juego es que comienza muy pronto y perdura toda la vida y yo sigo diciendo que tendríamos que jugar más todavía, es decir, jugar más para divertirnos, no jugar de otras maneras, sino por el simple hecho de jugar, de desconectar, de divertirme. Hay muchas conductas implicadas en el juego, desde las mentales hasta las físicas y tal. Ya es un placer realizarlas, ese sería el juego que deberíamos aprender a hacer con los niños, jugar por jugar, ¿vale? Y al final tiene que ser ese juego, no tenemos que buscar tal. Luego hay teorías que hablan del pre-ejercicio, que es un poco como ese uso, utilización de ese juego, como la forma de practicar, de ir preparándonos para luego, o de ir preparándose los niños para luego ejercer. Luego hay muchas explicaciones sobre el juego. Freud hablaba de ese juego buscando la expresión de las pulsiones inconscientes del niño y que a partir de ese juego él expresaba sus deseos insatisfechos. Vigonsky habla del juego como un proceso de interacción social en el cual el niño va mejorando mediante su cooperación en la adquisición de los papeles y de la cultura y de la cooperación, etc. Brunner habla también de ese proceso de maduración que va a permitir a un niño poder practicar y poner en marcha muchas conductas que después tendrá que hacer en el mundo real. Es decir, para Brunner yo veo una acción, yo la hago muchas veces en el juego y luego yo soy capaz de hacer esa acción. Piaget habla que no es una conducta diferente a las actividades no lúdicas, sino que simplemente el niño busca, tiene esa orientación para irse adaptando al mundo en un proceso de asimilación y acomodación, en el cual yo creo mi esquema, voy generando y tal. Y él habla de asimilación deformante, donde se habla de que el niño no incorpora realmente la realidad a sus esquemas, sino que lo que hace es acomodarse a una realidad, modifica la realidad en ese juego. Entonces, en vez de acomodarse, que para comer hay que coger una cuchara y aprender esto, el niño aprende a que puede jugar a coger una cuchara, pero no exactamente es lo mismo. Por eso deforma, en cierta manera, Piaget dice, deforma la realidad. Entonces, el juego cambia en función de la edad. Entonces, el niño va haciendo diferentes juegos. En el juego de ejercicio, que era el que hablábamos del sensorio motor, es la repetición de una actividad motora. Yo voy, pues, cogiendo la pelota y la tiro, cojo la pelota y la tiro, cojo la pelota y la tiro. Pues estoy realizando una actividad, simplemente pasan a realizarse por puro placer, ¿vale?, del ejercicio funcional y sirve para ir consolidando. Entonces, al final, todas esas actividades como chutar el balón, tirar cosas con la mano, etc., se van convirtiendo en juegos, en algo lúdico para el niño, pero a la vez está dando lugar al desarrollo de esas habilidades. Por ejemplo, por eso hacemos las sesiones de psicomotricidad en el colegio, porque el niño está jugando, pero en realidad está desarrollando muchas de esas cosas que luego va a necesitar y va desarrollando su propia capacidad motora y todo esto, ¿vale? Luego, el juego simbólico que estamos hablando en esta fase, juego con representación de los dos hasta los 6, 7 años, ¿vale? Y estamos hablando de ese simbolismo con imaginación, perdón, con imitación y con la capacidad de reproducir cosas que no estén delante y hacer, pues, diferentes papeles sociales, pues, con una pelota, pues, hacer que es un globo, no sé qué, y poder hacer muchas cosas diferentes, ya de carácter más mental o representacional. Luego está el que se llama juego de reglas. El juego de reglas que se produce a partir de los 6, 7 años, ¿vale?, es de carácter social y es donde los niños empiezan a jugar a esos juegos en los cuales, pues, mira, cuando yo cuente hasta 10, tú tienes que hacer no sé qué y entonces yo haré y tal. Y entonces, no, pero esto es trampa, esto no es trampa, esto es un juego que ya tiene reglas y normas sociales porque están jugando en grupo, en equipo los niños y van creando ese proceso de yo te gano, tú me ganas, jugamos en equipo, vamos a tal, o hacemos, pues, eso, y hay que cumplir unas normas y unas reglas, ¿no?, pues, bueno, vale, jugamos al escondite, pues, hay personas que se esconden y hay personas que la llevan. El que la lleva tiene que cumplir la tarea de ir a buscar a los demás y los que están escondidos, pues, tienen que intentar que no se les pille. Pero si yo hago trampa y tú, tal, no, pero esto, pero tú has venido por allí y tal, se escondió donde nos da. Y eso, ¿vale?, todo eso se considera como un proceso en el cual el niño está intentando adaptarse a una cosa que se llama desarrollo social, donde va superando su egocentrismo y va a ir viendo, ¿vale?, la relación con los demás, las reglas que lo forman, qué tal, y entonces el niño va creando eso. De hecho, el P que teníamos antes iba de esto, los alumnos durante muchos años me entregaron juegos de regla, ¿no?, habían ido a jugar con un grupo de niños, estaba muy bien. La siguiente, o algo que se produce desde la infancia y que se mantiene durante probablemente toda la vida, supongo que os habéis sentado, si tenéis hijos más que si no los tenéis, a construir legos, ¿no?, o a construir puzzles o a hacer cosas, ¿vale?, entonces el juego de construcción es un juego que aparece desde muy pequeño, al niño le llama la atención a montonar, ¿vale?, aquellos bloques grandes, los bloquecitos de madera también que se le van, entonces en función de su edad, evidentemente, ese juego va adaptado a unas cosas u otras, el niño va a ir creando, teniendo la habilidad de ir construyendo, ¿no?, en base a unas reglas del mundo en tal, se puede jugar en solitario, se puede hacer de manera cooperativa y parece que tiene mucho que ver con el desarrollo motor y la habilidad y el desarrollo intelectual, ¿no? Cuanto más crece un niño, más complejo es esa construcción, más variables pone. Si ahora estáis acostumbrados a ver el juego de los legos, que es un juego bastante famoso, ¿no?, veréis las virguerías que llegan a construir a partir de, pues, esas piezas simplemente colocando y tal, entonces ahí tenemos que el niño cuando coge esos bloques está realmente imitando, pues, en este caso, probablemente un castillo, ¿no?, está imitando un modelo mental que él tiene, ¿no?, entonces los amontona, los quita, los vuelve a amontonar, colocan de esto, te hacen, yo recuerdo niños, una casa y era como que te ponían cuatro de estos y tú entrabas por y te había un sitio abierto y era la puerta y esto era el cuarto y entonces el niño va representando todo eso e incluso cada vez de una manera más compleja, ¿vale? Entonces, a medida que el niño crece, esos tipos de juegos se van mezclando, dando lugar a juegos más mixtos, ¿vale?, van combinando cosas, pues, ya juego de reglas, pero además pongo, pues, objetos y jugamos a construir y no sé qué, ¿vale?, entonces los aspectos del juego es que si se realiza solo con otros niños, ¿vale?, y si se utilizan objetos o juguetes o solo el propio cuerpo, ¿vale?, realizar un juego solo, estar jugando solo no es malo, tenemos que observar al niño y ver cómo juega solo, hay niños que se pasan tiempo jugando solo, si los hablas y oyes y cómo hablan y tal y cual, entonces ves que ese juego es maravilloso para él y otros niños, pues, que les va mejor el juego colaborativo, ¿vale?, tampoco está, luego, si ya el niño se hace más mayor y no colabora con los demás, pues, habrá que, ¿vale?, y luego cómo juega, si el niño tiene la capacidad imaginación, si ya le hemos dado tanta cosa, como digo yo, los juguetes debían ser pocos y justos, ¿vale?, en niños se puede divertir con cualquier cosa y puede disfrutar, pero hoy en día estamos muy acostumbrados a darles muchas cosas, ¿vale?, y se siguen manteniendo los mismos juegos, ¿eh?, al final durante los primeros años vamos más, tendemos más a los juegos manuales y tal y luego vamos pasando, pues, ya más ahora a las maquinitas. Y luego los juegos del lenguaje que nos contribuyen, por ejemplo, a poder aprender el lenguaje, el básico juego del veo-beo, que al final era un juego del lenguaje donde tenías que aprender palabras y descubrir y tal, que parece un juego muy simple, pero a nivel aprendizaje puede funcionar, el juego de decir, de rimar palabras, de tal, pues, todos esos juegos al final están fomentando también el aprendizaje, pues, como decíamos, ¿no?, en aquellos juegos en los cuales estamos practicando, ¿vale?, habilidades como el lenguaje, que es otra habilidad, ¿vale?, y luego tenéis un poco todos esos juegos, juguetes y juegos de ordenador y tal. Los primeros juguetes son cada vez, suelen ser juguetes simples o deberían serlo, grandes, con mucho color, ¿vale?, aquellos juegos tal, luego vamos a pasar ya a juegos claro, cuando el niño va creciendo, no, algo que le estimule, algo que tal, que le ayude al simbólico, ¿vale?, no son necesarios, el juego simbólico vendrá y aparecerá, ¿vale?, por lo tanto no son especialmente necesarios, pero bueno, siempre está bien que el niño, pues, tenga esos juegos y tal. Tampoco hay que obsesionarse, a veces convertimos el juego en algo malo, pues, no, el juego tiene que ser algo lúdico, lo ponía, ¿eh?, lúdico de disfrute. Luego tenemos el tema muñecos, muñecas, donde están esos papeles sociales, ya hemos hablado de los estereotipos, los niños suelen tener esas conductas, ¿vale?, los juegos de mesa, ¿vale?, entonces los juegos de mesa son, pues, para estar sentado, para ya desarrollar, pues, una cosa más mental y tal. Luego, esos juegos de construcción que hemos dicho que duran toda la vida y, por último, pues, ya automáticamente el niño entra en el mundo de las consolas, de los videojuegos, etcétera, etcétera. Videoconsolas, juguetes y todo esto va a ser un tema que os van a preguntar mucho. Evidentemente no debería ser el único juego, debemos fomentar los juegos también al aire libre, jugar con, de otra manera, los juegos de mesa y tal, pero ahí hay un problema, para que un niño juegue con según qué cosas tiene que haber el ambiente y el lugar y el contexto adecuado para que juegue, ¿vale? Entonces, juegos como consolas, videojuegos, etcétera, son los juguetes de los niños de ahora, entonces, es verdad que como nosotros tampoco podíamos jugar todo el día, los niños de ahora tampoco deberían jugar todo el día, por lo tanto, se puede controlar el tiempo en el cual el niño juega, pero la mejor manera de que el niño no quiera estar pegado a una consola es darle estimulación para poder hacer otras cosas, ¿vale? Y fomentar pues esos momentos de descanso de tal, o ponernos a jugar con ellos que muchas veces eso sí que adolece, ¿vale? Que no se hace lo suficiente. Entonces, pues nada, a jugar se ha dicho, que juguemos mucho, a ver si los rellenos son juguetes para jugar, ¿vale? Pues nada, chicos, hasta aquí el mundo de la representación, es un tema bastante light, vuelvo, fácil de recordar, no tenéis que, no hay mucho material y lo podéis reconocer fácilmente, ¿vale? Y... 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 Y...